A mamás crece mi fama No tengo dos mamás Pero yo cito mujeres que me lo maman Me lo miento y un millón de personas que atraman La música con la que tu gente maman Uy, me llevo de con mi voz hoy Uno, dos, tres, cuatro y esa es la quinta Uuuuh ¿Cómo están? What happened? Uy, muchachos Estiramiento porque hoy estoy haciendo ejercicio Y estoy molido, lo sé Uepa, ¿cómo están todos, muchachos? ¿Cómo andan? No me rasuré el bozo hoy Parce, qué gonorra Yo no sé qué tiene mi bozo marica Ando en una depilación láser Todos los malparidos y hueputa días, papi Y a mí el bozo me crece así, hueón Así, todos los días Me sale un poquito aquí Un poquito acá y ya Y no me lo puedo cortar nada, papi Le paso de todo y sigue La misma mierda, hueón ¿Sabes qué me va a tocar hacer? Déjamelo crecer mucho O sea, déjamelo crecer y ya después cortámelo ¿Cierto? Yo creo que me va a tocar hacer esa hueonada O sea, como que Papi, hasta con cera marica Ah Yo no entiendo gonorrea Actualizaron Kik Sí Ey, sí, vieron la situación ¿Qué está pasando Twitch en este momento? Twitch está pasando por una situación heavy, heavy, heavy Y la vuelta está como poniendo de complicada gonorrea No Bueno Bueno, no en este momento Ya lleva bastante tiempo Hace mucho tiempo Twitch Ya viene en Una clase de decadencia En coma O sea O sea, como decirlo Viene como en una decadencia Por así decirlo Entre comillas Porque pues Twitch es Twitch Es una plataforma muy grande Pero Hace poquito le hicieron como una entrevista Bueno El caso es que el CEO de Twitch Uno de los De los CEOs Porque en realidad deben haber varios Pero bueno El más importante Dijo como que Twitch No estaba dando ganancias Y que Amazon Estaba Literalmente sacando mucho dinero Para mantener la plataforma Y tan así Que yo no sé si han visto Que hace mucho tiempo Como dos, tres meses Echaron a mil trabajadores Para reducir personal Dijeron que no iban a volver a dar contratos a streamers Papi O sea, literalmente están Haciendo muchas cosas Para que la plataforma siga vigente La vuelta es que Papi, ya cuando se empiezan a hablar Y la plataforma empieza a tomar esos Esos rumbos así extraños Es porque ya hay una probabilidad De que esa plataforma pueda cerrar en un futuro Y yo no lo digo porque yo esté en kick Porque verdaderamente a mí me gusta Twitch también La gente no malinterpreta De eso, marica No tiene nada que ver, weón Es más, yo transmití mucho allá Ojalá no cierre, marica Pero es algo heavy Es algo heavy, weón Que la plataforma esté pasando por una temporada de esas Sí, no sé No sé si actualizaron Un kick Pero en resumidas cuentas Les voy a decir Ya está ready lo del servidor Ya el servidor está ready Y si en este momento yo Corto mi internet Lo voy a cortar ya Lo voy a desactivar aquí Ya Funcionó, funcionó ¿Sí ven? Melo No, la gente que se ríe Si es que eso es lo que yo estoy haciendo Muchachos A ver En resumidas cuentas Lo que O sea Lo que O sea Ya está el servidor Funcionando ¿Qué pasa con el servidor? Que cuando se caiga el internet Va a salir la pantalla Ya volvemos Y Cuando vuelve el internet Vuelve otra vez a ponerse el streaming Una chimba, ¿no? Entonces eso va a ser muy duro Porque digamos Yo puedo apagar el streaming acá Y puedo apagar el celular Y nunca se va a caer el streaming Entonces esto me va a servir mucho Para el 12 horas mañana Porque mañana Vamos a hacer un 12 horas Que se va a dividir en dos partes La primera parte va a ser en IRL Les digo más o menos ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana prendo a las 12 Del día Y Vamos a ir a conocer La nueva tienda De Dimelo Jara y Ules Que está en el barrio Antioquia Y vamos a ir a comprar unas prenditas A conocer la tienda Todo Eso es lo que vamos a hacer mañana Por ahí a las 2 de la tarde 1 de la tarde Yo prendo a las 12 Por ahí a las 1 de la tarde Ya estamos empezando a ir allá Después Volvemos Y cuando volvamos Vamos a hacer un sancocho gigante Porque vamos a estar Llevándole comida A todas las personas necesitadas Del río Medellín Eso lo íbamos a hacer Este domingo No sé si se acuerdan Así que eso Nos va a llevar por ahí Unas 4 horitas Porque nosotros vamos a pelear La papa Todo Pero todo va a ser en IRL Y Entre otras cositas El caso es que en la noche También Viene Todos los muchachos Pues no vienen a la casa Vamos a estar en Discord Y vamos a jugar el juego De los memes No sé si se acuerdan De ese juego de los memes Si no se acuerdan Tienen que verlo Que es donde nosotros Hacemos las Uy papi Eso es muy heavy Porque eso Literalmente uno tira muy duro Al corazón Y pues ustedes saben Que Chanti anda caliente Estoy desesperado Guevón Estoy desesperado Bueno El caso es que Vamos a jugar el juego De los memes Y en la noche Me quedan todavía Como 5 horas de stream Quiero esas 3 horitas A traer un invitado especial Y ya en las últimas horas De la noche Ver una película Para acabar El 12 horas Va a estar chimba Bueno la verdad 12 horas No se lo pierdan Este stream Les digo una vez Va a estar muy parchadito No voy a hacer un culo Más que todo Prendí porque Realmente todo El mundo está saliendo De fiesta hoy sábado Y pues papi Yo marica Yo no sé Que me pasa Guevón Yo sé que no es Estar enamorado Ni nada Porque antes de estar Con Aida Yo dejé la fiesta Marica Yo llevaba mucho tiempo Sin salir de fiesta Y ya me aburre Y gonorrea O sea ya como que No estoy en ese mood Pues yo creo que Eso es por temporadas Y ahorita estoy como Tan enfocado en lo mío Guevón Y empecé 2024 Como tan hijueputa Haciendo ejercicio Como con las empresas Y todo Que siento que estoy Perdiendo el tiempo Y vean Yo no quiero que Malinterpreten todo esto Guevón Porque ustedes saben Que la fiesta es rico Y chimba disfrutar Pero todos estamos conscientes Que tú sales de fiesta Y tras de que el alcohol Engorda Tras de que es malo Para salud Al otro día Amaneces con un hijueputa Guayao Y que vas a sonzado Como dos días Entonces eso a mí Me atrasa mucho Guevón Realmente me atrasa Mucho parce Y no me gusta No me gusta pana Y cuando llego Y cuando llego a la fiesta Me pongo a pensar En el después Yo como que ahí Digo ¿Será que tomo Weón? Y me pongo a pensar Uy que gonorra Mañana amanecer Con Guayao Y después sentíme Así Entonces no me gusta Pa Y estoy con ese pensamiento Desde hace rato Con un re O sea se los digo Desde hace mucho tiempo De estar Sin estar Sin estar con Aida No es por la relación Dina Obviamente la relación También influye Mucho weón Porque Es la típica frase Dime con quien andas Y te diré ¿Quién eres? Papi es real weón Es real parce Justo mira que me estaban Contando una vuelta No se quien fue el que me contó De una persona Que mataron Porque estaba al lado De un bandido Si o que Y resulta que al bandido Le preguntaron Usted por que mató A todas las personas Viendo que solo tenía Que matar a uno Y el bandido dijo Si tu estabas al lado De un bandido Tu también eres bandido Me tocó asegurar Entonces el marica Cogió y dando balina A todo el mundo Por si alguno estaba armado Y pues tiene mucha razón Weón Usted puede estar Usted puede ser Un pelado sano Conorrea Pero si usted está Al lado de un bandido Van a pensar Que usted también lo es Entonces Esa frase Weón Tiene mucho marica Y de verdad Es que si usted La relaciona a fondo Weón Tiene mucha razón Es como mi abuela Cuando me decía Que Hey Deja de contarte Con esos marihuaneros Bueno vea Termine siendo uno Si me entiende Hubiera seguido Los consejos de mi abuela No estaría gastando plata Yo en esa hierba En esa mierda de cosas Weón Pero Es así Entonces Que pasa Obviamente Influye mucho El hecho de estar Con Aida Porque Aida Es una persona Fitness Aida es una persona Que le mete al gimnasio Entonces tarde o temprano Weón Yo también iba A adquirir Esos hábitos El caso El caso es que Si Prendí stream Y espero que la gente Que no vaya a salir Este sábado Se quede parchado Hoy también conmigo Porque pues No todos salimos Los sábados Aunque eso está Muy prendido fuego Weón Sigue metiendo Es el número uno Gracias Muchas gracias El caso es que Bueno Mañana vamos a hacer Ese 12 horas Entonces hoy vamos a estar Un poquito más tranquilos Si todo sale bien Con el servidor Porque en realidad Mañana es donde Vamos a hacer las pruebas Del servidor Y todo va a funcionar bien Porque ya hicimos muchas pruebas Y todo funcionó bien Si todo sale bien Con el servidor Esto quiere decir Weón Que verdaderamente Podemos hacer muchos Stream chimbas Con el celular Y eso me parece Muy duro con Orrea Porque si nosotros Podemos ir a lugares Con el celular Donde haya buena señal Podemos hacer stream En lugares muy chimbas No En Colombia No es tan fácil Como en Miami Que hay muchos Que casi todos lados Hay señal Pero yo creo que Estaría muy potente Weón eso Y además El servidor Es algo que Marica Es carito Si me entienden Entonces Al ser algo caro Weón Hay que aprovecharlo Y hay que hacer Bastantes directos Con el celular Hay que hablar Hay que hablar Claro No hay ningún Intinerario El día de hoy La gente Intinerario Yo ni siquiera Quería aprender hoy Porque mañana Voy a hacer un 12 horas Hoy voy a estar Tranquilo Relajado Y quiero parchar Hablar con la gente Relajado Si me entiende Más que todo Le digo porque es sábado Porque es sábado Weón Y que perece un sábado También un aburrido En la casa Marica No terminaste de ver Vídeo de Socas No lo terminé de ver ¿Qué averiguaste de Starlink? Imaginen que hablé con Hablé con Hablé con Hablé con A Kim Que es una persona Que hizo Muchos streams De Starlink Y le hizo como Unas pruebas Al internet De Starlink Y me dijo Que funciona muy bien Puedes ir a 80 Kilómetros por hora En el carro Y tener buen internet Y puedes estar En la mitad de la nada Y tener internet Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer Es tapar El techo Por donde viene El internet Porque es satelital Dice que funciona Demasiado bien Y que vale la pena La vuelta es que Bueno Ustedes saben que El aparato ese vale 12 millones Y la mensualidad Vale un millón Entonces realmente Es muy caro Con hora Tener ese internet Entonces estoy viendo Si si vale la pena Comprar ese aparato A ver si yo le voy A sacar el jugo Porque sabes que Yo creo Hueón Que a mi se me ocurrió Una idea muy chimba Y no se si ustedes Estarán de acuerdo Yo en marzo Me voy a operar La rodilla En marzo ya me opero La rodilla Y quiero que cuando Se me quite Pues ya el problema De la rodilla Imagínense En un viaje por todo Colombia En carro En directo Llegando a todas Las ciudades Por lo menos Un mes De viaje Eso estaría Muy Jue puta O sea Uno arrancar Digamos de acá Llegar a todo el eje Cafeteros Después llegar a Cali Después a la costa Y dar la vuelta Otra vez Porque es que Hueones Se supone que es Un aparato Que vale 12 millones Pero es un aparato Donde yo puedo ir En carretera Haciendo directo Como si nada Si me entiende Y tras de eso Tenemos el servidor Que si en algún momento Se llega a caer El stream de Starlink También tenemos el servidor Que va a hacer Que no se caiga El directo Entonces es como Prácticamente imposible Que falle Eso estaría duro Si o que El internet Se llama Starlink Vean Para los que les interese Si juegan buscarlo Ustedes cogen Y se meten a Starlink A la página oficial De internet Y aquí le salen Todos los planes Que usted tiene Por ejemplo La residencia Hogar Este es muy bueno Muchachos ¿Por qué? Por ejemplo Usted compra el aparato Vea película Haga videollamada Y juegue más Papi Starlink El hogar Internet Alta velocidad Compra el equipo Que vale Dos millones Doscientos mil Y la mensualidad Es de doscientos diez mil Pero realmente El internet Es muy bueno El internet De la casa De Starlink Es demasiado Demasiado bueno Huevón Eso hay que decirlo Y es mejor Que cualquier compañía La que hay ahorita Entonces está también El conexión en movimiento Que es el que nosotros Compraríamos Este vale Doscientos sesenta mil Al mes Y dos mil doscientos Dos millones doscientos mil El aparato ¿Qué sucede? Que este no nos sirve a nosotros Porque nosotros necesitamos Algo mucho más Hijo de puta Entonces El que nosotros Necesitamos A ver yo veo Si es que Es que no me acuerdo Cómo meteme ahí Hombre El que nosotros necesitamos Vale doce millones El aparato Y la mensualidad Un millón Si no estoy mal Pero no me sale aquí Planes de servicio A ver Véalo Véalo acá Por ejemplo Está el estándar Este es el de movimiento En movimiento Planes de servicio En movimiento En móvil Pille pues El aparato Vale dos millones Doscientos mil Y es el normal Si me entiende Pero la prioridad Móvil Da esto Cincuenta gigas Por Un millón Trescientos mil Pesos al mes Y el aparato Vale doce millones Que ya es un aparato Mucho más caro Conorrea Pero se supone Que ya tú con esto Puedes andar Por todo Colombia Haciendo directo Como si nada Entonces Es una inversión Que obviamente Es carita Pero Si nosotros Vamos a hacer un stream Andando por todo Colombia en carro Vale totalmente La pena Realmente vale Totalmente La pena Hay que hablar Claro Ok Si viste que Greg Reaccionó a lo que tú Dijiste Si yo lo pillé Que parte te gustó más El tour de Europa Por ejemplo Bueno hay lugares Donde no se podría Por ejemplo Si aunque Tuviéramos este aparato Este aparato No serviría En la hacienda Nápoles Porque en la hacienda Nápoles Hay una cárcel Al lado Y la cárcel Corta todas las señales Entonces lugares así Obviamente no se puede Pero para todos los lugares Normal Porque es el stream Por todo Colombia lo recupera todo Obviamente Huevón O sea usted hace el viaje Y aunque yo no sé O sea yo creo que Tocaría pagar Una tera De eso Diría yo O sea yo creo que Tocaría pagar una tera Y pagar 5 millones De pesos del mes Porque 50 gigas No creo que alcance Para hacer streaming Y más stream Todo el día No creo No creo weón La verdad No creo Igual ustedes Tienen que entender Que eso sería Un gasto muy Hijo de puta Porque no solo Weón Yo tendría que ir En las camionetas Porque tendría que ir En dos camionetas Para ir con el equipo De trabajo Todo Y la gasolina Parce Y una Cadillac Y una Tajo Papi estamos hablando De millones Yo creo que Mínimo un millón Al día ¿Me entiendes? Solo en gasolina Y Y la comida Obviamente hoteles Y eso Yo creo que eso no Yo sería chimba Weón Vivir la experiencia Mela Y cada vez que Lleguemos a un lugar A acampar ¿Si me entiende? Llegar a un lugar A acampar Algo que yo pues Hay que pensar Muchas cosas Porque Pero realmente Weón Esas cosas Se podrían hacer Pero hay Mucho niño Rata Gonorrea O sea Hay demasiada Rata Chucha Comadreja Que es que Por más que usted Le diga Papi Si vamos a acampar En una montaña No venga Le vale una verga El hijo de puta Y eso Caga todo Weón Porque Que pereza Gonorrea Que nos llegue Un carechimba Niño Rata Ahí arriba ¿Si me entiendes? Aburre mucho Realmente Aburre mucho Entonces Ahí es donde usted Lo tiene que Tener en cuenta A ver si Si es bueno O no Pues la experiencia Así full Pero Tramaría A mi me gustaría Mucho Hueón Esto es una idea Que podría ser Chimba Nosotros ahorita Tenemos una idea Que no se la voy a comentar Ahorita Que la estamos trabajando Que posiblemente Sea un stream Que dure por ahí 10 días seguidos Y Va a ser mucho Antes que esta Pero esto sería Una idea muy Hijo de puta Realmente sería Que hijo de puta Viaje Estaría chimba Ya no vais Armero Se canceló No No es que se canceló Muchachos Sino que Papi Yo no quiero que pase Lo mismo que pasó En Hacienda Nápoles Que cogimos Arrancamos Para Hacienda Nápoles Vivimos una experiencia Ni la triple Hijo de puta Y no pudimos transmitir nada Entonces es una mierda La idea es que no pase eso Pues Hazlo como extensible Así vas recaudando fondos Ah Esa también puede ser Muy buena Esa también puede ser Muy buena Como hacerlo por extensible Y recaudando fondos Sino que es más que todo Muchachos A ver No es como que Digan Yo necesito dinero Que lo tengo que hacer Obligado Porque voy a perder dinero Sino que es que Ya no solo perder dinero Hueón Sino que si yo me voy un mes Es perder muchas cosas Que yo normalmente Tengo activas al día Las empresas Todo O sea Papi De verdad Es una cosa heavy Entonces por lo menos Sacarle algo de ganancia Estaría chimba Apaga antes de llegar Pago de equipo Pago de equipo de 12 millones Imagínate Papi Imagínate contratar Esta mierda En Miami En un bote Y uno dice Parse En un yate En un mar Hueón Es que hay tantas cosas Que se pueden hacer Actualmente Cucho Pero que es tan difícil Gonorrea O sea Yo lo digo difícil Porque O sea Ahorita Yo he hecho cosas Muy diferentes Pero a nosotros Todo nos lo complican Usted se pone a ver A Dean Ross Papi A Dean Ross Kik Le di una hijueputa Mansión de 4 millones De dólares Para que hiciera Lo que quisiera Le da dinero Para que haga eso Esto 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 Lo de nosotros Todo es de nuestra Plata gonorrea Y hace marica Le ponen todo Ahí parce Y a la mayoría Pues De personas Les Pues Le parece muy ching Bahi Vanena Juan Porfa Parce muchachos Eso Gracias No piensen No lo piensen De verdad Cuando hay gente así Vanena Alguien de sin miseria No le da miedo La guerrilla Y los grupos armados Que unen el país Y por ahí dando papá Ya no le da como temor eso Parfe Vea Realmente huevón Eso es algo peligroso En el país Pero usted tiene que saber Por donde move ese huevón Eso es lo mismo Que en la ciudad Es como cuando usted Va a Medellín Cucho Y usted dice No Medellín es muy peligroso Papi Todas las ciudades Son peligrosas Pero usted sabe Por donde andar Usted no le va a pasar nada De verdad Es que es la verdad huevón Hay gente que dice No gonorrea Es que papi La guerrilla está muy peligrosa Yo no sé qué Pues gonorrea Estás metiéndote Para la selva Cómo no huevón Ni más faltaba Igual Pues hay medidas De precaución Cucho Que Se van a implementar Pues Yo no sé Yo la verdad No confío en un culo En el gobierno Si o qué Pero todos mis carros Tienen gps Nosotros andamos con gps Yo tengo un gps En la billetera Para que todo el mundo Sepa donde estoy yo No le digo que nosotros Nos movimos la película Y pues tras de eso Vamos a ir con seguridad Y tenemos dos armas Con porte legal Que podemos llevar Y usarlas tranquilamente Por todo Colombia Entonces Es lo único Igual son dos fierros normales Nos llegan un maricasos Con unas cortas bien extrañas Y nos toca Es Guapa Si me entiende Pero nadie quiere eso Ojalá no pase eso Marica Uno tampoco Se puede limitar Parse A no disfrutar La vida Gonorrea Simplemente por miedo A las personas Eso es una gonorrea Por ejemplo Yo tengo cadenas Y cosas chingas Me dicen Eh Usted no le da miedo Que usted ande por ahí Con eso Y yo ando con mi seguridad Llegó papi El que se quiera meter Que se meta de cabeza Pero yo por miedo No voy a A dejar de disfrutar Lo que yo he comprado Si me entiende O sea No tiene sentido Hueón Que este país Cucho Tenga la gente Tan oprimida Parse Es que da una Da rabia y todo Gonorrea Usted se pone a pensar Hueón Y uy pana Donde Medellín Donde Cali Vea lo que está pasando En Cali Cucho Que están diciendo Que va a ir Arturo Vidal A jugar A la América de Cali Y todo el mundo Le está diciendo A ese marica Y todo el mundo Haciendo memes Como que cuando Arturo Vidal Se levante a tiros Cuando eso Papi eso es una gonorrea Hueón Hasta los propios Bandidos de verdad Deberían proteger A esas personas Y deberían cuidar A esas personas Porque es que Es que esas personas Son parte del turismo En Colombia Pana O sea es como Que los mismos bandidos No quieren que avance Su país Y por eso es que Son bandidos Si me entiendes El que es bandido No es bandido Hueón porque quiera Es bandido porque Porque hueón Tuvo una necesidad Y decidió ir por ese camino Pero si esto Fue un país Gonorrea Donde no haya tantas casas La gente no decide Coger un fierro Ir a robar Entonces para llegar A esos puntos Primero hay que Empezar el problema Y erradicarlo de raíz Entonces Parte de eso Es la Es la El turismo Todo Y es gonorrea Que la gente Le tenga tanto miedo A un país tan bonito Como es Colombia Hueón Porque Colombia Es un país hermoso El caso es que Bueno Hay medidas que se han implementado Hueón El país Yo creo que el país Cada vez está mejor Y ojalá siga mejorando Conorrea El mundo de por sí Cada vez está mejor Y avanza mucho más Un stream con un psicólogo Hablando de los haters Este marica Que vanena Ese hueón La peor idea Que me dieron Desde que nací Bro Pilas Que cerca de carmero Secuestraron a un primo mío Y le robaron todo Lo amarraron Lo dejaron en el monte mano Pilas No pues que si pilla Hueón Todo el mundo anda Ya lo azararon a uno Que pilas Que locos Ni lo amarran a uno Yo no de qué Ey a mí me desplazó La guerrilla A mí ya me desplazó La guerrilla Gonorrea Me tocó irme caminando Tres días Hueón Porque me sacaron De mi finca Por eso es que Yo salgo desplazado En el sistema Yo soy desplazado Ya por la guerrilla Si me desplazan otra vez Pues bueno Ya lo que hay Ya aprendimos Queremos stream Paranormal en armero Ok Vanena De ese brother Que lo spamí varias veces Y me dio rabia Oye Oye Vos puedes adquirir Un arma legal Una arma Larga Legalmente En Colombia Eso si yo no sé Pues Tú al decir Un arma larga Que estás hablando De que hay un fusil O es que este marica Para que quiere un fusil Hueón Pues no Vean Yo les voy a dar Un consejo Para hacer Realmente Yo no sé Si esto lo puedo decir Cucho Yo siento que Ustedes no se preocupen